¿Qué fue de mi vida? No sé qué pasó Mis tenis blancos brincan en un escalón Llevando el ritmo, miro la gente pasar Con autos, camionetas, limiterios Y botes de cerveza La vida es avenida y hay que conducir El tráfico pesado y blanca, la nariz Póngase a tiro, primo, vamos a montar Que se oigan los corridos Miguel Alemán Lo mismo un río grande que si en Roma estás Que se oigan los cuernos de Chivo Vamos a montar de ar La fresa de la boca me invitó a nadar Con botas y tequila, carne para asar Las nenas me gritaban Vamos a montar de ar Mis tenis blancos brincan en un escalón Llevando el ritmo, miro la gente pasar Con autos, camionetas, limiterios Y botes de cerveza La vida es avenida y hay que conducir El tráfico pesado y blanca, la nariz Póngase a tiro, primo, vamos a montar de ar Que se oigan los corridos Miguel Alemán Lo mismo un río grande que si en Roma estás Que se oigan los cuernos de Chivo Vamos a montar de ar La fresa de la boca me invitó a nadar Con botas y tequila, carne para asar Las nenas me gritaban Vamos a montar de ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!